La pretensión, según la organización sindical, era levantar desde muy tempranas horas las manifestaciones y permitir el ingreso de los trabajadores al complejo industrial. Sin embargo, según Edwin Palma, vicepresidente de la USO, se encontraron con la sorpresa de que Ecopetrol había restringido el ingreso de los trabajadores. Hoy queríamos acabar el paro, ingresar a la gente a trabajar. Ecopetrol anoche sacó un comunicado invitando a los trabajadores a recibirlos con los brazos abiertos y pues aquí ha quedado en evidencia de ustedes los medios de comunicación y del Ministerio del Trabajo que no bloqueó el ingreso de los trabajadores como lo tiene bloqueado el de los dirigentes desde hace más de una semana. ¿Pero qué representa para el abuso la terminación de los 880 contratos de trabajadores que prestaban sus servicios en las labores de mantenimiento de la planta UOP2 de la refinería? Eso demuestra la mentira de la administración de Ecopetrol. Anoche sacó el comunicado sobre las 9 de la noche diciendo que les daba la bienvenida a todos, que los recibía a todos y resulta que hoy ya no son todos sino que solamente los que ellos quieran, lo que demuestra quién está diciendo mentiras en este conflicto. En la rueda de prensa ofrecida por el sindicato a las afueras de la Puerta Norte, la unión sindical también se refirió tajantemente al comunicado emitido por la personería. Absolutamente irresponsable, lamentable que el personero se parcialice, él debería garantizar, tender puentes para generar escenarios que permitan conjurar este conflicto y no ponerse al lado de uno de los actores. De tomarse la decisión de culminar con las manifestaciones en las próximas horas, las cuales reconocen se agudizan con el paso de los días, la UOP2 afirmó que no desistirá de hacer cumplir los pactos establecidos en 2012 con la compañía y que, según Palma, no se están cumpliendo por parte de la estatal petrolera.